Con sentimiento y cariño para el Cusco, Urugamba y Quillabamba Porque ahora dices que tú me quieres, porque ahora dices que tú me amas Si tu cariño no es para mí, si mi cariño no es para ti Ya te olvidé, ya te olvidé, no te amo más Tengo otro amor, tengo otro amor mejor que tú Ay amor, 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 ¿por qué me pagas así? Si te amé, te amé, te amé con todo mi corazón Si te quise, ya te olvidé Si te quise, ya te olvidé Porque ahora dices que tú me quieres, si este cariño no te pertenece Hoy ya tengo otro amor Porque ahora dices que tú me quieres, porque ahora dices que tú me amas Si mi cariño no es para ti, si tu cariño no es para mí Ya te olvidé, ya te olvidé, no te amo más Tengo otro amor, tengo otro amor mejor que tú Ay amor, 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 ¿por qué me pagas así? Si te amé, te amé, te amé con todo mi corazón Si te quise, ya te olvidé Si te quise, ya te olvidé Esa vueltecita Y nos vamos recorriendo todo el Perú y todo Latinoamérica Con sentimiento y cariño Y nos vamos recorriendo todo el Perú y todo el Perú Y nos vamos recorriendo 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 todo el Perú Gracias por ver el video